Finalizó ayer Escándalo, relato de una obsesión, una serie que empezó con un montón de críticas, de hecho yo la critique, no sé si era para conseguir seguidores, audiencia, porque Telecinco estaba muy mal, y buscó quizás a través de las redes sociales, movimiento para que la gente, por rechazo o por lo que fuera, fuese a su canal a ver en la televisión, porque en audiencia llevan unos años perdiendo el liderazgo en favor de Antena 3. Dos cambios en la parrilla televisiva, el primero la ha puesto en prime time, horario de máxima audiencia, han quitado el hueco de Isla de Tentaciones y demás, acababa el telediario, empezó la serie de televisión, lo cual ha enganchado más a la audiencia, y otro cambio, en la parrilla televisiva pasó The Wood Doctor, la temporada nueva en la que se casaba, igual otro día os hablo de esta serie, lo cambió del miércoles en 4 a lunes, en la parrilla televisiva, para que no se pisasen ambas series, porque Antena 3 y La Sexta son un emporio, y Canal 4, 4 Televisión y Telecinco, Mediaset y A3 Media, pues es el otro emporio, y tener dos series muy buenas, como The Wood Doctor en 4 y Escándalo en Telecinco, el mismo día, a la misma hora, llevaba a que el público no viera muchas veces una u otra. De hecho, yo mismamente seguí el primer episodio de Escándalo, me lo perdí, en favor de la nueva temporada de The Wood Doctor. Genial, la serie estupenda, ha terminado rompiendo expectativas, es una buena baza para Telecinco, apostar por series buenas, en vez de tanto cotilleo, isla, famosos, gran hermanos, realities que le hacen perder audiencia, porque ya esa fórmula está agotada y no gana, aunque es más barato meter a 4 tertulianos cotilleando, y llenar toda la parrilla televisiva a 5 horas de programación, que comprar series buenas para llenar esa parrilla televisiva. Nadie se esperaba, yo creo que el final, yo no me esperaba, papelón, papelazo, estupenda, la actriz protagonista, la loca que se lía con el chico menor de edad, lo cual dio lugar al escándalo, la conocemos de lo serrano, me parece que era la que hacía de la hija de la amiga de los... Genial, han pasado años, la carrera televisiva de esta artista chapó, el papelón dramático muy bien, y retrata además lo que parecía algo vano, superficial, morboso, una mujer de cuarenta y tantos años acostándose con un niño adolescente de 15, 17 años, no sé si hay una variación temporal, porque como me perdí el primer episodio, me parece que hubo un lapso temporal de cuando se conocieron, cuando ella se iba a suicidar en el mar, ahogándose y la conoce el chico y se acuestan, a ya el segundo episodio cuando le rescatan a él del internado. Aborda el tema de la salud mental y la pederastia queda a un segundo lado y el final, la verdad, ha sorprendido mucho a los espectadores, yo pensé que iba a tener menos audiencia y de hecho pensé que pasaron a primetime por este motivo, para no perder espectadores, porque hubo un momento a lo largo de la emisión de la serie, de hecho si os dais cuenta todas las series ahora empiezan a las, casi las 11, 10 y media, 11 menos cuarto, 11 y meten, de hecho el hormiguero Antena 3 en la competencia siempre dice que presume que es de líderes de audiencia y esto es un engaño, vamos a ver, el programa que coloquen de 9 a 10 y media de la noche, éxito asegurado porque todo el mundo está en casa, llega del trabajo y se pone a cenar, ¿y qué haces cenando? Ver la tele, así que te echen lo que te echen, escenas de matrimonio, aquello de la oficina, monólogos, gags, lo que quieran echarte va a triunfar porque ese es el horario de máxima audiencia, que a veces lo aprovechan para meterte, engancharte a la isla de las tentaciones o al no sé qué vipe de gran hermano que va a tener lugar después y que te enganches por algo que te van a mostrar y otras veces pues, bueno, me despido ya por hoy, vamos a seguir hablando en este canal de series, de televisión, de programas, que para algo soy periodista, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.